Horóscopos del 16 al 22 de julio. Cáncer. Una nueva etapa comienza en tu vida. No tengas miedo. Leo. Desavenencias familiares y malos entendidos. Es mejor ser prudente. Virgo. Oportunidades al vuelo que no puedes dejar escapar. Libra. Tu mente está embarrullada. Sigue los dictados de tu corazón. Escorpión. Una luz en el camino alumbra tu vida en estos días. Síguela. Sagitario. Olvídate de aventuras y céntrate en lo real. Capricornio. Ahora tu intuición está más fuerte que la razón. Acuario. Domina tu mal genio y procura tomarte un descanso en estos días. Piscis. Tus emociones están a flor de piel. Piscis. Y tus sentimientos pueden verse ahora satisfechos. Aries. Es el momento de la competición. Vencerás en la lucha. Tauro. Bien en lo profesional. Desavenencias en lo sentimental. Géminis. Una semana tranquila y sin sobresaltos. La lectura es recomendable. Acércate a la Orden de Ayala para conocer la Escuela Esotérica Europea con todos sus cursos y talleres. Además de todas las novedades que puedes encontrar en sus tiendas físicas y online.